Hola, hola chica, lo prometes de deuda, ya tengo todas las libretas diferentes, desde la 1 hasta la 21 muchachas. Todas las libretas son diferentes, todas las cartas son diferentes, vienen de 4 en 4, al final vienen de 8, son para borrador y marcador, es por eso que brillan. 21 libretas todas diferentes, todas enumeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para que les reconozcan que todas las libretas van a ser diferentes. Es mi producto estrella muchachas, están padrísimas, en cada 4 de buen tamaño, se ven muy bien, en cada 4 las 54 figuras de la lotería, cada que venga una ustedes la van a tener. Las pueden cambiar a su gusto, no están ganando, bueno, las cambian de página, las pueden usar con borrador y marcador. Al final vienen de 8 muchachas, y en cada 4 cartas vienen las 54, y en forma de X las 54. Mi producto estrella chicas, 18 dólares.